A SOMO, la Asociación para el Desarrollo de las Tierras del Moncayo, ha finalizado el proceso participativo para la elaboración de su estrategia de desarrollo de las comarcas de Tarazona y Borja hasta más allá del año 2020, periodo en el que gestionará casi 5 millones de euros de los fondos europeos LIDER. En la sesión de retorno celebrada este jueves en Tarazona, se expusieron las necesidades del territorio, así como las actuaciones que podrán subvencionarse con los fondos. En cualquier caso, primarán aquellos proyectos que supongan la creación de empleo. Como sabéis, ha sido un proceso que se ha desarrollado en las dos comarcas, en la de Tarazona al Campo de Borja, con unos talleres de participación, donde la gente ha expuesto las prioridades, las debilidades que tenemos en el territorio y también las formas de sacar adelante proyectos nuevos que generen empleo. Las líneas fundamentales de trabajo que pide todo el mundo es, sobre todo, la creación de empleo, como no podía ser, la lucha contra la despoblación unido a esto, mejorar también la formación reglada respecto al empleo para formar a nuestros jóvenes más de acuerdo a las necesidades que tenemos de formación también en la comarca. Y hoy se presentan las conclusiones, las líneas estratégicas que van también un poco dirigidas por el Gobierno de Aragón y por la normativa europea, ciertas líneas y las que desde aquí se van a reforzar desde el territorio, tanto para promotores como agentes públicos y el tema de formación de fondo social europeo. Tenemos una inversión de alrededor de 5 millones de euros para este periodo 2013, que ya será 2016-2020, que calculamos que será 2022-2023. Entre las aportaciones realizadas a lo largo del proceso de participación, destaca el fomento del uso, acceso y modernización tecnológica en base a las TIC, promover, formar y sensibilizar sobre la conservación y protección del medio ambiente y fijar población. Pero la mayor parte de los fondos se destinarán a la creación de empleo y el fomento de la economía local, mejorando la competitividad de las empresas de la zona y apoyando a los emprendedores. Donde más dinero se va a invertir, porque es decisión del grupo y también de la comunidad europea, es que sea para promotores particulares. Entonces, hasta ahora eran convocatorias abiertas, se ha cambiado la normativa un poco y van a ser convocatorias que se sacarán anualmente. Esperemos que esta pueda salir. El Gobierno de Aragón decía en octubre, yo calculo que para enero-febrero se podrá sacar la primera línea, que será dirigida fundamentalmente a promotores. En varias líneas de trabajo, de cooperación entre empresas, de ahorro energético, de creación de empleo y la idea de este grupo líder es ampliar todo lo que se pueda en la capacidad de financiación, es decir, dar el tope máximo que nos permita a la comunidad europea en subvenciones a promotores y ayudar también a mantener puestos de trabajo y sobre todo a crear, pero también a mantener empresas, pequeñas empresas, con lo cual hay un abanico muy amplio para todos los emprendedores, no solo de tal zona, sino de los pueblos, pequeños autónomos, pequeños emprendedores, que ayudaremos como se pueda con dinero y también asesorando desde el propio grupo de cómo pedir esas ayudas. Lo ideal sería trabajar coordinadamente también y así queremos hacerlo con la Cámara de Comercio y todos los agentes implicados y agentes de desarrollo local de aquí, de tal zona, para entre todos sumar esfuerzos, sumar ayudas y que los promotores que tengan alguna idea pueda resultarles un poco más fácil sacarla adelante. También se pretende subvencionar acciones formativas que vayan encaminadas a la creación de empleo. En total, la SOMO gestionará 4.828.000 euros de fondos europeos líder que ayudarán al desarrollo de las tierras del Moncayo.